Directamente desde Azcapotzalco, México, Distrito Federal. Daré gracias a ti, mujer querida, por tantos años que me has dado de tu vida, en mis momentos de amargura, tú has sido mi pañuelo, en mis momentos de tristeza, mi consuelo, y cuando he triunfado, tú has sido mi bandera, porque has estado conmigo. De todas maneras, nunca me has abandonado, conmigo siempre has estado, tú, 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 tú eres mi vida, que Dios te bendiga, tú me has dado la vida, la única tú, solo tú, cuando se escriban las páginas de mi vida. Cuando se escriban las páginas de mi vida. Tú, 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 tú me has dado la vida, eres tú, en mis momentos de consuelo, eres tú, tú has sido mi pañuelo, tú, 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 mujer querida, eres tú, de todas maneras, eres tú, tú has sido mi bandera, tú, 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 en las manos y en las buenas. Dedicada para mi esposa Rosa González Alvarez. Que Dios te bendiga, por todos estos años, es divina, gracias te doy, que Dios te bendiga, y que dura para siempre, es divina, por toda la eternidad, que Dios te bendiga, gracias mi amor. Gracias. 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 Gracias.